Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Web API con .NET Core, de Wager, SQL Server y Dapper, y bueno, en el anterior vimos la teoría de inyección de dependencias, en este pues vamos a crear un ejemplito para acabar de comprenderlo, porque creo que es importante en el ámbito de .NET Core y en concreto pues en la Web API que nos encontramos actualmente. En el Program CS podemos añadir los servicios que queramos, ¿no? Pues vamos a añadir un servicio, vamos a crearnos un servicio muy sencillo, un Hola Mundo, como no tenemos carpeta para los servicios, pues la agregamos, simplemente, bueno, vamos a crear aquí una carpeta, esto es para el ejemplo, luego seguramente pues el servicio lo borremos, la carpeta sí que la voy a dejar, voy a crear una carpeta que se llame servicios y vamos a crear aquí pues una interfaz y su clase, vamos a definir una interfaz, ya sabéis que las interfaces pues las creamos para definir los métodos que luego deben implementar las clases y vamos a crear una interfaz a la que le vamos a poner de nombre, pues por ejemplo, yServicioEjemplo o, sí, yServicioEjemplo, le ponemos este nombre, agregamos, ¿y qué vamos a poner en esta interfaz? Pues vamos a añadir simplemente un método que le vamos a poner de nombre Ejemplo, que nos devuelva un string, tenemos definido este método y ahora vamos a crearnos la clase que implementa esta interfaz, agregamos nuevo elemento y le voy a poner a la clase de nombre pues servicio Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia y esta clase que va a hacer, pues esta clase va a implementar la interfaz que acabamos de definir, me he equivocado y ahora, ¿qué va a hacer esta clase? pues esta clase va a implementar la interfaz que acabamos de definir y servicio Ejemplo, ¿vale? solo tiene un método, aquí nos salía la ayuda incluso para que nos lo escribiera automáticamente, pero bueno, simplemente un método, así que bueno, pues ponemos public, string, bueno, incluso lo podemos copiar de aquí, ¿no? Ejemplo, pues un método que nos devuelva el string, le vamos a poner a esto mismamente, pues simplemente le metemos aquí un return y le ponemos ejemplo de inyección de dependencias, mismamente dependencias, esto mismamente, la idea es que nos devuelva un string, ¿vale? y ya tenemos pues nuestro servicio preparado, bueno, tenemos, en realidad tenemos una clase que implementa una interfaz, aquí podemos agregarlo como un servicio fácilmente en el programa y aquí es donde entra la inyección de dependencias, agregamos un servicio, Builder Services, bueno, le ponemos en vez de que sea añadir controller como nos propone el Intelligent, le decimos que queremos añadir un servicio a todo el ámbito de la aplicación, en este caso, y lo vamos a poner y lo vamos a añadir como scope, que nos permite pues tener, digamos, el mismo objeto durante toda la petición, recordar que teníamos también como Singleton si queremos para todas las peticiones tener el mismo objeto, bueno, lo ponemos como scope y aquí como interfaz esta no es la que hemos definido nosotros, ¿no? él no lo ha autocompletado pero no es la que hemos definido nosotros ¿cuál ponemos? pues la que hemos definido nosotros y servicio ejemplo, ¿y qué ponemos aquí en la clase que implementa esta interfaz? pues la que la que hemos implementa, la clase que hemos creado implementando esta interfaz, ¿vale? y de esta manera tenemos la aplicación preparada para agregar pues este servicio en cualquiera de nuestras, en cualquiera de nuestras clases y en este caso lo que vamos a hacer es agregarlo a el controlador que tenemos definido por defecto, todo esto lo vamos a borrar luego, ¿vale? este controlador waterfork lo vamos a borrar en el siguiente vídeo cuando empecemos a definir las peticiones get, post, put y delete pues haremos limpia del proyecto, ¿vale? pero ahora para reforzar un poco el concepto pues os lo quiero comentar, ¿vale? aquí tienen definido como estático pues una serie de valores, esto lo vamos a dejar y además tienen aquí definido, en realidad ya se está haciendo uso de la inyección de dependencias pero digamos que por defecto la que proporciona .NET al crear el proyecto, ¿vale? si tenemos un log si queremos utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? pues lo que vamos a hacer es definir una clase que la vamos a poner también private, read only, una clase del tipo y servicio ejemplo, vamos a poner guión bajo por poner la misma nomenclatura y en el constructor lo que vamos a hacer es inicializar este este servicio, de tal manera que al haber definido en nuestro program CS el servicio que acabamos de definir pues simplemente agregando en el constructor de cada clase, de las clases que nos interese, en este caso el controlador, pues ya tenemos disponible pues los métodos que tengamos implementados dentro de este servicio, en este caso es muy sencillito, simplemente está return, ¿no? pero podremos tener 20, 30, 40, 50, 100 métodos los que nos hicieran falta y aquí le decimos ahora pues que en el constructor pues nos va a llegar un objeto de este tipo, todo esto lo va a hacer automático.net cuando arranquemos el proyecto, básicamente por el builder que tenemos aquí, ¿vale? por cómo lo hemos agregado. En versiones anteriores pues ya he comentado anteriormente que además del program CS teníamos el startup y teníamos que configurar algunos de los servicios aquí, pues lo han unificado todo en una clase, aquí lo tenemos inicializado y bueno tenemos aquí este método http get, vamos a crear nosotros, vamos a crear nosotros, le ponemos también que sea get, porque al final lo único que hacemos es devolver un string, pues le ponemos que sea get y la ruta de entrada digamos que sea inyección, ¿vale? de tal manera que esto lo que nos va a hacer es devolver un string, ¿vale? este es otro punto de entrada que vamos a tener en este controlador que como digo vamos a acabar borrando pero al finalizar esta clase pues os voy a dejar el zip para que tengáis el código y espero que se haya entendido, aparte de la teoría que vimos en el vídeo anterior de inyección de dependencias con este ejemplo pues que haya quedado medianamente claro. Ahora simplemente en este método, en esta petición http get, que lo get aunque todavía no nos hemos definido es para devolver datos, aunque todavía no los hemos explicado quiero decir es para devolver datos y ¿qué vamos a devolver? pues en este caso vamos a devolver lo que nos devuelve el método ejemplo, que lo tenemos disponible gracias a la inyección de dependencias. Si ahora lanzamos esto y no me he equivocado ni se me ha olvidado nada, pues nos va a aparecer nuestro wager desde donde estamos realizando las pruebas, un nuevo método, un nuevo método get, pues que en vez de devolvernos la lista del tiempo como tenemos aquí, pues nos va a devolver esta cadena, la cadena que le hemos puesto aquí. Es un ejemplo muy tonto, un ejemplo muy sencillo pero bueno una forma de verlo ¿no? de ver la teoría. Aquí lo tenemos definido, aquí tenemos que si lo queremos probar, este es el punto de entrada nuevo, le decimos que ejecutar, hace la petición a la url que le hemos dicho, al controlador waterforecast pero además después barra inyección ¿por qué? bueno porque si lo hemos especificado aquí, aquí quiero decir, si hacemos una petición get simplemente va directamente a este, si hacemos la petición con get barra inyección va este método ¿vale? esto para el caso pues que tengamos varias peticiones http get en el mismo controlador y veis que nos ha devuelto el texto que le hemos puesto ¿vale? este ejemplo es muy sencillo, era todo estático, todo digamos valores arcadeados pero la idea era, pero la idea era que entenderéis el concepto que hemos visto en el en el vídeo anterior ¿vale? de la inyección de dependencias que vimos un poco la teoría, ahora con esto espero pues que se haya entendido también la parte práctica y cómo aplicarla a un proyecto de .nescore, en este caso es una web API pero es común la manera en que podemos agregar servicios en la mayoría de proyectos de .nescore y nada por el momento pues nada más que contaros simplemente deciros que os dejo el zip con este código por si queréis tener el código fuente sin necesidad de escribirlo a la vez que vamos hablando y en la anterior os dejé la url para que vierais la utilidad de inyección de dependencias en este como digo os dejo el zip con el código y podemos poner un ejemplo. Con esto cerramos este segundo módulo digamos en el que hemos creado nuestro proyecto y os he dado unas pinceladas de la teoría de inyección de dependencias que creo que es importante comprender para saber cómo funcionan los proyectos en .nescore no hemos entrado muy en profundidad pero creo que el concepto debería haberse entendido y en el siguiente pues ya vamos a empezar a ver las peticiones GET, POST, PUS y DELETE ¿vale? sin entrar todavía en persistencia en base de datos simplemente vamos a ver cómo hacer el mecanismo para crear las peticiones y luego ya haremos la persistencia en base de datos para lo cual nos ayudaremos de dapper así también la introducción a dapper antes de montar la persistencia real en nuestro SQL Server y nada por el momento como digo nada más que contaros bye bye hasta luego chicos